El proverbio es preferible prevenir que curar y por eso existen vacunas 16 en el calendario. ¿Lo sabían? Bueno, hoy se conmemoró el décimo aniversario de las vacunas de América y hubo una actividad de lanzamiento para recordar en el oblico. Estamos lanzando la décima semana de vacunación de las Américas y la primera semana mundial de vacunación. Y como vos decís, es muy importante porque no solo vamos a aprovechar esta semana para completar los esquemas de vacunación de todas las personas de todas las edades que no tengan el esquema completo, sino que además queremos difundir mucho entre todos, con UNICEF, con la Organización Panamericana de la Salud, con Educación, con el Ministerio de Salud, con la comunidad, la importancia que tienen las vacunas. Las vacunas protegen a quienes se vacunan contra enfermedades que pueden ser muy graves y además protegen a quienes nos rodean, porque no los contagiamos a personas que por ahí no se pueden vacunar, las embarazadas, los bebés menores de un año, alguna persona que tenga bajas las defensas. Entonces es muy importante que tengamos todos en cuenta, todos los sectores, que las vacunas son un derecho y que son una responsabilidad. Entonces acercarse a vacunar es muy importante. Tenemos 16 vacunas gratuitas y obligatorias y somos uno de los países que tiene el calendario de vacunación más completo y más moderno. Entonces realmente tenemos que estar orgullosos de eso. Tenemos vacunas contra la meningitis tuberculosa, contra la meningitis por hemófilus, por nomococos, sarampión, rubiola, paperas, poliomielitis, hepatitis A, hepatitis B. Tenemos realmente disteria, que es la tos convulsa, contra la gripe. Tenemos una cantidad de vacunas muy importantes en el calendario y tenemos que entender que es una responsabilidad de todos. Nosotros decimos que vacunarse es bueno para vos y es bueno para todos por esto de la responsabilidad social. Las vacunas por ley en Argentina son gratuitas y obligatorias y en estos últimos 10 años, desde 2003 hasta ahora, se incorporaron 10 de las 16 vacunas. Así que eso realmente nos muestra la importancia que tiene para esta gestión, la prevención a través de las vacunas y la articulación con todos los sectores porque esto es una decisión política, pero el éxito de esta estrategia depende de todo.